Queríamos mostrarles un equipamiento que fuimos a buscar ayer a la provincia de Córdoba, específicamente al hospital Santa María de la Punilla, que es donde está el lugar de la región, Centro Cuyo, de la cual depende todo lo que es el área de epidemiología, específicamente vectores. Cuando hablamos de vectores estamos hablando de tema dengue, tema chagas, todo lo que tiene que ver con esas patologías que transmiten este tipo de vectores. Todas las máquinas que nos donaron desde Nación, pero como la central regional está allí en Córdoba, la que nos corresponde a San Luis, decidimos ir a buscarla porque estaba hace meses a disposición para San Luis, destinada a San Luis, máquinas aspersoras que son para hacer desinfección en los domicilios, en las distintas localidades. Y bueno, como no las íbamos a buscar, es como que las fueron dando a otros. Llegamos ayer a buscarlas porque estaban a disposición nuestra. Ya nos habían quedado 28, las 28 las trajimos porque eran nuestras. Porque justamente estamos con casos sospechosos de dengue, casos confirmados de dengue, que más que tener a disponibilidad, a disposición nuestra, esto y poderlo usar. Son 28 equipamientos que son metálicos, que nos van a ayudar a nosotros a reemplazar algunos que teníamos rotos y darles a localidades que no tenían este tipo de aspersores.